Hola amigos, hoy nos encontramos con una artista visual venezolana que dejó su país para venirse a Canadá y para honor nuestro la tenemos aquí haciendo exhibiciones, exponiendo y realmente a mí me encanta cuando las personas estudiaron una profesión y luego terminaron haciendo arte. Nuestra invitada de esta noche es Mariana Urbina. ¿Cómo estás Mariana? Gracias Mariela, muy bien, es un honor estar acá. Estoy muy complacida de poder presentar mis obras y explicarte un poquito cómo llegué de ser abogado a ser artista plástico. Bueno, cuéntame, porque son carreras totalmente diferentes. Totalmente diferentes, sí. Siempre tuve pasión por el arte, siempre tuve pasión por crear cosas con mis manos, el dibujo, pero nunca me había dedicado a ello porque yo estudié pues Derecho y los abogados no somos conocidos en el mundo como seres creativos, sino más bien siguiendo siempre líneas y siendo más rectos, más lineales en el pensamiento. Por años practiqué en Venezuela mi profesión, luego cuando llegué aquí a Canadá pues ya no pude seguir practicándola y bueno, mira, eso de alguna manera también hizo que floreciera la oportunidad de volver a pintar y de volver a hacer cosas creativas. Tú sabes que una de las cosas que a mí me gustan de los artistas es cuando logran definir su estilo y en un momento tú llegas a decir, yo tengo un Mariano Urbina y eso es lo que yo veo con tu obra, con los narizones. Cuéntame un poco cómo, porque fíjate, yo no sabía que eran narizones hasta que tú me lo dices y comienzo a ver en tu obra que efectivamente son unos rostros. Hay rostros, exacto. Bueno, mis narizones nacen de, es una anécdota muy graciosa, yo estaba en el garaje en mi casa y mi hijo había lanzado unos cables encima de un estante y desordenado y yo estaba brava pensando que cómo es posible que este niño me haya tirado todos los cables acá, pero sin embargo en ese momento comencé a ver como figuras, ¿ok? Y lo primero que vi fue como una cara con una nariz. Enseguida fui a buscar un papel y lo dibujé. Y bueno, aquellos cables quedaron así en desorden como por tres meses, porque yo todos los días iba y dibujaba una cara diferente porque todo el tiempo veía algo diferente. De allí nacen los narizones. Mi mamá decía que yo les había nombrado narizones por ella porque mi mamá tenía la naricita grande. Pero pues ellos fueron evolucionando de figuras que parecían animales en mi concepto a pues lo que hoy estoy realizando. Y yo veo que te gustan los formatos grandes. Sí, yo prefiero pintar en grande. He pintado también en pequeño, pero grande para mí es más fácil pues crear o interpretar en mi momento el narizón que yo quiero hacer. Me parece que visualmente él habla más siendo grande que en formatos pequeños. Mariana pertenece a una organización sin fines de lucro en donde están reunidos varios artistas locales. Se llama Urbi et Orbi. Y tengo entendido que tienen también, vienen realizando exhibiciones, exposiciones como dos o tres veces al año. Cuéntanos un poquito más sobre eso. Bueno, Urbi et Orbi fue un concepto que nació de una conversación entre tres amigas que somos apasionadas del arte. Las tres pintamos y estábamos hablando de que necesitábamos algo que nos apoyara y para poder nosotras exhibir nuestro arte. De ahí nace Urbi et Orbi. Fundamos la asociación el año pasado y empezamos a hacer presentaciones privadas en nuestras casas. Después nos decidimos irnos un poquito más grande e hicimos nuestra primera exhibición en Euclair. Y luego de allí, pues, mira, la voz se ha regado. Hemos invitado, porque el objetivo de Urbi et Orbi es promover artistas emergentes. Personas que son desconocidas por las galerías, que no son profesionales de la pintura o del arte, sino que sencillamente son artistas ingenuos, que saben o quieren expresarse a través de sus piezas, ya sea del arte visual, pues, ya sean piezas pintadas o ya sean esculturas, este, otros con mosaicos, pero, en fin, ese es el objetivo de Urbi et Orbi y lo hemos ido alcanzando. Gracias a Dios, a la fecha, más de 20, 20, 30 artistas nos han hecho el honor de participar con nosotros en nuestros eventos y han sido todos muy, muy exitosos. Yo veo que también tienes diferentes técnicas o utilizan diferentes materiales. Mis preferidos son los acrílicos. Ok. Esta pintura, particularmente, es hecha puramente en acrílico. Sin embargo, también me gusta explorar otros tipos de media, porque la textura en las pinturas originales son increíbles, ok? No, no es un print, es una pintura que tú puedes notar el reflejo de la luz en los diferentes materiales que estás utilizando. Yo utilizo, pinto también pasteles, pinto también con pintura de vitral, que es la que estoy utilizando ahorita para hacer mis tarjetas de Navidad, este, que realmente no son tarjetas de Navidad, pueden ser un regalo de Navidad como tarjeta, pero son mini pinturas realizadas en vitral, en tinta de vitral. Son hermosas. Ellas tienen mucho relieve, tienen mucho color, y dependiendo de cómo les, el reflejo de la luz, este, ellas cambian, ok? Este es un estilo más Pollock que el estilo de Mis Narizones, este, que es más o menos este estilo, más o menos el mismo estilo que utilicé para, para esta otra pintura. Bueno, de verdad que estamos, este, muy contentos de tenerte en Flixe, yo sé que vas a tener mucho éxito, y ahora que estás acompañada con otros artistas, la unión hace la fuerza, van a lograr más cosas, el próximo año es tu año, eso te lo auguro. Amén. Entonces, muchísimas gracias por estar en Flixe, y espero que nos visites en otra oportunidad. Por supuesto, más que, más que complacida y agradecida por la oportunidad, Mariela. No, nuestro placer. Así que, amigos, estaremos trayendo muchos artistas locales, es una forma también de apoyar el arte local, y de impulsar a estos artistas, tanto los consagrados como los emergentes. Así que, nos vemos en el próximo episodio. Gracias. 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 Gracias.